La Plataforma Semiáridos es una iniciativa conformada por 26 instituciones representativas de 10 países de América Latina y tiene como antecedente un intercambio de experiencias entre organizaciones del chaco salteño y del semiárido brasileño que se realizó en 2012, donde los dirigentes, campesinos, técnicos y funcionarios compartieron aprendizajes y plantearon desafíos para las regiones. La Plataforma busca atender las problemáticas de las zonas semiáridas de América Latina vinculadas al acceso y gestión de la tierra, el agua y otros recursos naturales por parte de organizaciones de comunidades indígenas y campesinas. El semiárido brasileño está presente en 10 estados del Brasil. Es el semiárido más poblado del mundo, con una población que alcanza aproximadamente 26 millones de personas. Y en los últimos 20 años vivió la construcción de una experiencia muy exitosa de convivencia con el semiárido, impulsada por la articulación semiárido brasileño, ASA. Cuando a gente recebeu el proyecto Assistencia de Segunda Água, a gente tuvo el incentivo de venir a las mudas. Entonces, a gente empezó a plantear más cosas y ver la diferencia. A gente empezó a comercializar. A gente empezó a convidar a gente para participar, a gente fue aumentando las producciones y fue dando certo, pero la mudanza fue grande. Y aprendí también con los intercambios a conviver con todas las situaciones del semiárido. El corredor seco Centroamericano. define a un grupo de ecosistemas que se combinan en la ecoregión del bosque tropical seco de Centroamérica. En la actualidad, el bosque está muy fragmentado y los efectos climáticos adversos se acentúan sobre los organismos vivos y la población humana de la ecoregión. Realmente hoy quiero hablarles un poquito del trabajo tan fundamental que tiene la mujer. Primero, por ser mujer, pues somos madres de familia. Muchas veces, pues toca sacar a los hijos adelante sin papá y somos padres también. Entonces, estamos aprendiendo lo que es trabajar la agricultura responsablemente con un cuido a nuestro ambiente. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos un reto nuevo que es usar todos los abonos orgánicos en nuestras plantas porque sabemos que de ahí depende la salud también de nuestros hijos y de nuestra comunidad. Además, estamos tratando de tener un ambiente limpio, de tener una mejor calidad de agua a través de la reforestación de nuestros suelos para que siempre, siempre tengamos nuestros alimentos sanos y nutritivos. Te invito, mujer, a que seas parte de nuestro cambio. El Chaco Trinacional, que abarca parte de Argentina, Bolivia y Paraguay. El clima es continental, cálido subtropical, con áreas que presentan las temperaturas máximas del continente. El potencial productivo de la región es muy alto. Sin embargo, esta región se encuentra sometida a un severo proceso de degradación de sus recursos naturales y de su biodiversidad. Las cosas que trabajamos en artesanía, tenemos las cosas de semillas, los ovillos que hacemos yica, cosas de palos santos que hacen los varones. Y desde chica de ocho años, que mi abuela me enseñó. Y para mí, esto es una vida para mí, porque nosotros como huichí tenemos que seguir nuestra artesanía, nuestra costumbre, todo, idioma. Y eso es lo fundamental y importante para nosotros. Y nosotros hemos hecho aquí en nuestra asociación una primera cisterna como un plan piloto para que la familia vea y diga, bueno, si sirve. Es almacena 16 mil litros de agua dulce, agua de lluvia, agua linda. Cuando a gente cuida del solo, de la tierra, a gente sabe que la tierra es la madre. A gente cuida de ella, entonces ahí tenemos perspectivas de días mejores. Bueno, yo estoy criando allí una vida, desde que sea un grãozinho de areia, hasta una planta que va a crecer, con esa planta van a venir los animales. Entonces, es así, es vida, es un ciclo que se completa. Los semiáridos latinoamericanos son también territorios de pertenencia, resistencia y vida para sus pueblos. Existen otros semiáridos más pequeños, como el de Venezuela, que también forma parte de la plataforma Semiáridos. A través de la plataforma se promueven procesos de incidencia política en la región, basados en propuestas concretas y en la articulación técnico-política. Surgió para actuar en procesos políticos locales, territoriales, nacionales y regionales, basados en acciones y prácticas llevadas adelante en cada uno de los territorios. Para ello, convoca a todos aquellos sectores que quieran trabajar para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más marginadas de la región. Música Música